¿Qué es lo que se llama Luis Pilquimán? Tiene como un antecedente que tiene que ver con algunas marchas que se han generado, declara expresión anti-mapuche, digamos anti-reclamos territoriales, con movilizaciones, con hechos bastante violentos también por momento, y confluyó en esto que ellos llaman una idea de consenso, pero justamente están juntándose los que opinan de una manera y lo que ven particularmente la cosa a su manera, y eso tiene sus limitaciones porque en realidad justamente las comunidades mapuche, el parlamento mapuche y otras instancias provinciales o regionales que pudieran haber venido a expresar su opinión, no fueron convocadas, digamos, y nos parece que no tiene idea de consenso, y tiene fundamentalmente posición tomada ante el reclamo territorial, histórico, ante el reclamo político que el pueblo mapuche y otros sectores vienen reclamando en relación a la distribución de la tierra, entonces me parece que allí está faltando mucho de eso, sobre todo hubieron también además personajes como el ex senador Pichetto, composiciones muy racistas, xenófoga, planteando un debate que para nosotros está superado, está la idea que los mapuches vienen de aquel lado de la cordillera o son de este lado, tratando de nacionalizar de una manera muy burda, y eso sin duda genera situaciones más de confrontamiento, más de cizaña, más de profundizar este desencuentro entre parte de la sociedad, que unirnos, digamos, a nosotros nos interesa el reconocimiento de nuestra existencia como pueblo, nos gusta vivir tranquilos y en paz, pero reconociendo los derechos colectivos que nos asisten, tanto en el marco constitucional nacional como en convenios internacionales, digamos, ¿no? Habían intereses políticos, de hecho estaba el gobierno de Río Negro haciendo parte de eso, el gobierno de Chubut a través del ministro de Seguridad, y a los reclamos territoriales, hubo una representación del presidente de una organización de Chile, de la zona de la Araucanía, que trabaja con las forestales y distintos emprendimientos, y subieron expresiones muy peligrosas, digamos, por decir de alguna manera, pues justamente lo que hacen es reclamar, es vincular las luchas sociales de derecho a situaciones del narcotráfico, digamos, ¿no? Esta idea de subdividir el país, crear un Estado aparte, situaciones que la verdad que están alejadas de la realidad política y social, a la cual todos los estados deberían atender de manera más profunda para dar respuesta a esta situación, ¿no? Yo creo que lo de Mascar, lo del pull-off y también podemos jugar en bailar con el que los alerce, son expresiones mapuche de comunidades, de hermanos que han vuelto a su comunidad, a su territorio, reivindicando, después de largos reclamos y falta de respuesta de parte de los estados, tanto nacional como provincial. Ahí me parece que el Estado Nacional debe, y los estados provinciales también, deben hacer un bordaje mucho más profundo, con reivindicaciones más históricas, respondiendo a esta demanda, no con cuestiones coyunturales, sino que justamente se plantean desde esos sectores, reivindicaciones más históricas, ancestrales y demás, pero se debe atender en esa dimensión, digamos, ¿no? Quería atender la cosa muy puntual, significa no tener voluntad de atender la cosa de fondo, y eso con el tiempo puede ser aún más compleja la situación, y me parece que el sentido hay que seguir trabajando, profundizando ahí, entender que el conflicto mapuche, así llamado, tiene que ver con reivindicaciones o reclamos de derechos políticos, como para el pueblo mapuche, que encierra en cuestiones culturales, como gónicas, territoriales, y eso me parece que tiene que ser tomado de esa manera, y de esa manera creo que van a haber respuestas duraderas para los tiempos futuros, ¿no? En noviembre de este año se vence por cuarta vez, por tercera vez, digamos, la ley de 160, una ley de emergencia de posesión y propiedad comunitaria de la tierra, y de vuelta, digamos, se crea todo este clima de cierta incertidumbre, porque entendemos que cada vez más se va enrareciendo la cuestión política en torno al territorio, y bueno, se está trabajando, hay una movilización creciente de parte de los hermanos, de los territorios, a impulsar la prórroga de esta ley, digamos, ¿no? Bueno, es bueno aclarar que durante el último periodo de estos cuatro años, no se... se avanzó muy poco, digamos, porque dos de estos años lo tuvo el macrismo, y la verdad que se aprobó con mucho esfuerzo, digamos, y regañadiente, y entonces se aprobó sin presupuesto, eso imposibilitó en este nuevo periodo poder realizar nuevo relevamiento, y lo que hicimos fundamentalmente en esta gestión fue dar cierre a las carpetas que habían quedado desde 2015 a 2016, hicimos algunas intervenciones directamente con el equipo centralizado del INAI, en territorios como en el caso de Buenuleo, Quijada, y otros territorios así nacionales, que tienen fundamentalmente atender una situación jurídica política muy densa, y que había que salir a atender, digamos, ¿no? Eso generó también después otras repercusiones políticas, que está vinculado a esto del consenso de Bailoche, posiblemente, pero que, bueno, fundamentalmente la idea es que la prórroga este año se vuelva a dar, yo creo que aquí en Más van a surgir distintas expresiones de sectores indígenas a nivel nacional, porque es una ley que ha logrado parar varios desalojos, ni siquiera un vacío, eso generaría, la verdad, que mucha preocupación, y entonces el otro aspecto es seguir fortaleciendo este instrumento legal, los hermanos entienden que además hay una situación de que el relevamiento reconoce, releva la ocupación actual, tradicional y pública, y hay que dar un paso siguiente hacia la propiedad comunitaria o el territorio indígena comunitario, y eso es un tema que se empieza a trabajar, digamos, creo que la otra demanda que empieza a crecer fundamentalmente es esto de la propiedad comunitaria, propiedad comunitaria allá, o que se empiece a discutir, de qué manera que eso sea una discusión y se instale, digamos, en la agenda política del Congreso Nacional para que todo se pueda tratar, ¿no? No existe la declaración como derecho en el marco de la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, pero no está instrumentado el mecanismo de registro de esa propiedad, digamos, ¿no? Entonces, si alguna comunidad, algún lo quisiera hacer, no tiene los instrumentos provinciales ni nacionales para eso poder lograrlo, digamos, ¿no? Entonces me parece que ese es un tema sumamente importante a trabajar, es decir, está delimitado el territorio que actualmente nos queda, asegurar ese espacio territorial para reclamar otro ancestralmente perdido, digamos, ¿no? Hay una necesidad de trabajar fundamentalmente en el INAI, pero en la política general, la participación indígena, digamos, ¿no? Nosotros entendemos que la participación indígena tiene que ser en todos los aspectos, digamos, ¿no? En la idea del proyecto, de la política pública, en la aplicación, la ejecución de parte de los hermanos. Mayor intervención en todo lo que signifique a nuestros derechos. Eso me parece que es un vacío que todavía está teniendo el INAI, está teniendo en términos de la política pública. Seguimos trabajando en eso y en ese sentido lo que se ha trabajado tiene que ver con recuperar vínculos, lazo, vinculado a las organizaciones indígenas. Esto nos parece que es un aspecto que puede ayudar a potenciar la aplicación de políticas públicas, a ordenar esas demandas potenciales, darle mayor jerarquía. Y allí estamos trabajando, digamos, ¿no? La dispersión, uno reconoce que hay una gran dispersión indígena, producto del macrimo, de esa ruptura y ese avasallamiento que se generó contra nuestras comunidades, pero hay una necesidad también de esfuerzo indígena, de poder dejar de lado nuestras miradas a veces medio sectoriales para avanzar en un visiones más colectivas que nos ayuden a podernos encontrar. Nosotros creemos que esa política también debería estar acompañada por el INAI porque nos fortalecería, digamos, ¿no? Y después el INAI ha logrado avanzar en situaciones que tienen que ver con esto de las carpetas, con poder solucionar múltiples situaciones que tienen que ver con personería jurídica, con situaciones de conflictos territoriales muy graves. Y esta situación, la verdad, que demanda mucho tiempo, mucha acción judicial, digamos, ¿no? El área jurídica del INAI está prácticamente desbordada o trabajando a full sobre estos temas. Y esas son situaciones que realmente nos preocupan y nos parece que, bueno, también hace esa necesidad de sumar más hermanas y hermanos al instituto, a trabajar, los profesionales indígenas deben tener mayor participación dentro del instituto de manera de poder incorporar, digamos, todo ese conocimiento cultural y técnico que han adquirido. Así que ese es un desafío como para adelante, ¿no? Bueno, a nivel de la Patagonia, a nivel del país, se están dando distintas pretendidas explotaciones mineras de distintos niveles y eso ha generado en algunos lugares posiciones bien firmes, ¿no? El Parlamento Mapuche, de hecho, en Río Nero, ha planteado el cierre a las tranqueras, a las mineras, que tiene que ver con permiso que había otorgado el gobierno provincial para que algunas empresas realizaran exploraciones en territorios comunitarios, digamos, ¿no? Y muchas veces llegaban con la policía de manera un tanto prepotente y después de varios traún, ahí, reuniones, se ha logrado definir, así como colectivamente, es decir, cerremos las tranqueras y acá no entra más nadie. De vuelta, tiene que ver con eso, es decir, una expresión mapuche que lo que hace es llamar al gobierno provincial a sentarse y abordar los temas de otra manera, digamos, ¿no? O sea, después se generan los conflictos y resulta que los culpables somos los indígenas, cuando en realidad hay del poder político una falta de oído, de metodología, de trabajo, de relación a esos conflictos. Eso se amplía a situaciones que tienen que ver, primero, con que la conmovisión indígena entiende que la naturaleza es parte de un entorno al cual tiene energía, fuerza o nehuén distintas formas de expresarse, digamos. Por lo tanto, cualquier desequilibrio genera situaciones dañinas, no solamente para la naturaleza, sino también para los seres humanos. A eso hay que agregar el cambio climático que ha incidido de manera muy fuerte. Este invierno, el año pasado estuvimos tapados de nieve, este año no hubo prácticamente nieve, lo cual se espera en situaciones para el verano de crisis total por el tema de falta de agua. Han habido cambios muy profundos y a eso, si se lo quiere aún explotar más el medio natural, las consecuencias pueden ser mucho más graves. Por eso que tanto Rionero, Chubut, Mendoza, y en Jujuy, en Salta, en todos los lugares, hay expresiones de comunidades indígenas resistiendo a la destrucción aún mayor de la naturaleza. No, yo lo que creo que hace falta es que tanto el gobierno nacional y fundamentalmente los gobiernos provinciales deben reconocer que en sus territorios, en su población, hay población indígena. Poblaciones que tienen particularidades políticas, como gónicas, tienen derechos consagrados y hay que trabajarlos en esta línea, digamos. O sea, no se puede seguir haciendo política sin tener en cuenta estas particularidades culturales, porque eso genera, la verdad, que fuertes choques y la verdad que el crecimiento de las organizaciones indígenas van a generar mayor repercusiones. Me parece que ese es el llamado a los gobiernos provinciales, digamos, que son, en términos generales, así como reacio, a reconocer los derechos colectivos de los pueblos. Y lo último que por ahí llamar, reiterar el llamado al encuentro de los hermanos y hermanas de todo el país, del movimiento indígena, en sus distintas expresiones, a poder encontrar puntos comunes, de acuerdo, de demanda, en prolijar esa lucha y poder hacer así mucho más visible y contundente los reclamos que han sido históricos y que aún hoy esperan respuesta. Así que, en ese sentido, también se está trabajando con organizaciones de distintos lugares del país para poder encontrar mayor unidad, digamos, mayor encuentro, mayor posibilidad de sumarnos. Y ahí también convocar a otros sectores, digamos, que no son injustamente indígenas y que están vinculados a los derechos humanos, al sector sindical, a los movimientos sociales, a hacer esfuerzos comunes para poder colaborarnos en esta situación que puede ser grave para todos. Así que, el saludo a los hermanos y a los compañeros que también, reiteradas oportunidades, nos acompañan en distintas luchas en distintos lugares del país. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿no? Gracias por ver el video